... ... ... ¿Y vives cerca? Sí, yo vivo allá en Cali en el barrio Villacolomia Ah, ya... Cali... ... Sí, también a veces. Ahí me gusta también venir así. Parte alta, rural, por allá. Por allá. Por allá de la dulcera, a menos una media horita. También es por allá. Sí, ahí me gusta mucho los vuelos. No, 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 no. La mayoría de los vuelos de la República son los primeros, los más famosos, los más valientes. Está increíble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!